¡Hey! ¿Qué pasa ya? Aquí son Kirin en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a ver, vamos a hacer el manga review de este tomo de aquí, el tomo número 19 de Dragon Ball Super, que ya ha salido a la venta en Japón, ya me ha llegado a casa, así que bueno, ya sabéis que cuando me llega este producto a casa, hacemos un manga review para ver al completo todas las sorpresas que nos viene en este tomo y ver cada capítulo que viene dentro de él. Así que bueno, vamos a irnos a mesa. Pues bueno, ya estamos en mesa y aquí tenemos el tomo número 19, portada súper bonita, una de las más bonitas que ha llegado a sacar Toyotaro en Dragon Ball Super, la verdad, sencillamente preciosa. La primera parte, porque es que esto va a ir por partes, ya sabéis que tenemos la imagen, la de enfrente, la de la portada del manga y luego si quitamos el cubre de mangas, detrás veremos otra imagen y creo que os va a encantar, o sea, os va a gustar muchísimo. Tenemos a Wan, con Goten, Son Goku y Chichi, y debajo si os fijáis, y que lo voy a girar para que lo veáis mejor, tenemos a Raditz, Bardock, a Goku chiquito dentro de la cápsula llorando y a Jin. Es espectacular, o sea, es muy bonita esta portada, decidme vosotros en comentarios, me parece increíble. Y luego, mirad, fijaos por aquí, ya empieza a asomarse el patrullero galáctico, el compañero de Jaco, uno de los compañeros de Jaco, el que acompaña a Vegetta, se ha asomado por aquí, me encanta como está quedando todo. En la parte trasera, pues tenemos información de la play de Superhero, los mangas que están sacando aparte Sueisha, que son los de Heroes y también el de Dragon Ball SD, que a ver si por aquí en España los acaban de sacar, porque les tengo muchas ganas. El scouter de Bardock, con, bueno, el reflejo de gas, que tiene muy buena pinta, este tomo es muy bonito, no sé si apartamos todo aquí, pues mira, nos fijamos, pues sale Bardock, y en este lado de aquí sale Goku. Vale, bueno, vamos a quitar la cubierta, ojito, ojito, y imagen de Puar, para la presentación del manga, y el compañero de Jaco. Ah, recuerdo bien como se llamaba, pero bueno, es el que acompaña a Vegetta en la nave. Vale, y bueno, esta sería la parte, así, a color, diferente, ¿no? Y la parte de atrás, que es la que os digo, que es muy bonita, es esta de aquí. Fijaros las similitudes, y ahora vamos a ir a los detalles. Vale, tenemos a One de Lapid y Superhero, con Pan y Bidem, y debajo tenemos a unos jóvenes, Goku y Chichi, con One chiquito. Hay que deciros, o sea, me parecen detalles en las portadas muy, muy bonitos, siempre nos sorprenden con cada portada, y últimamente cada vez más. A mí me está encantando el trabajo que está haciendo en Toyotaro, estoy muy, muy contento, y no sé, vosotros decidme en comentarios si estáis igual que yo o no. Bueno, vamos a abrir el manga, portada acá, de dentro, increíble, muy guapa la de Goku. Bueno, se hacen aquí también los personajes, lo de siempre, para recordar. Bueno, empezamos aquí con estos dioses, Kibito, el Supreme Kaioken, el Supreme Kaioken, y el Gran Anciano, el Kaioken Gran Anciano. Y bueno, empezamos con el capítulo, tenemos este de aquí. Veremos la pelea de Bardock al completo contra Gas en este manga, ¿vale? Y pues bueno, la verdad es que el dibujo, muy, muy chulo. Esta parte de aquí, de la saga de Granola, nos está sorprendiendo a muchos, está mejorando bastante. Creo que en la última entrevista Toyotaro ha dado a entender como de que todavía no ha terminado esta saga, que mucha gente está diciendo como que estamos al final de la saga de Granola, y que realmente este arco va a ser un poco más largo y que va a tener bastantes sorpresas. Así que que estemos muy atentos. Creo que lo dijo en su entrevista, en esta última entrevista que tenéis en Dragon Ball, la web. La web de Dragon Ball oficial, la voy a dejar abajo en la descripción para que podáis pasaros. Y bueno, la verdad es que me alegra porque la saga de Granola, o sea, el arco este, me está gustando bastante. Mirad que la anterior, la de Moro, me flipó, pero esta me está gustando muchísimo. Fijaos aquí cuando aparecen en el planeta donde está Jaco, que creo que han dicho que este es el planeta donde vive Jaco, donde nació Jaco. Aquí tenemos a uno de los hombres que están vendiendo en este mercadillo, que sale por aquí cuando aparece aquí. Bueno, le ha querido dedicar un dibujillo. Seguimos con la pelea, pelea súper chula, muy estratégica de Goku contra Gas. Me gustó muchísimo. Teniendo en cuenta las diferencias de poder, creo que el combate lo lleva muy bien, se nota mucho la experiencia y el control que tiene Goku. Momento muy chulo en el que aparecen en la cárcel. Goku sigue moviéndose, ojito aquí. Son detalles, son detalles muy bonitos, muy chulos y divertidos. Que Toriyama, por ejemplo, los tenía muy en cuenta en el manga y que cada vez Toyotaro los va poco a poco incluyendo, ¿no? Este tipo de escenas cómicas dentro de lo que está sucediendo. Y me gusta, la verdad es que me gusta, me mola. Me mola porque es muy Toriyama esto, ¿no? Lo mismo, decidme en comentarios qué os parece a vosotros. Y bueno, seguimos avanzando, aquí ya consigue deshacerse un poco de Gas, ya no le puede seguir. Y aquí es donde Monite le dice a Goku que tiene algo para él y que tiene que verlo. Y es la voz de Bardock. Y aquí Goku es cuando recuerda a su familia. Momento muy épico, momento nostálgico y momento muy bonito, ¿vale? Porque esto nunca había ocurrido, Goku nunca ha recordado a sus padres, siempre había dicho, creo que es, bueno, más que siempre. Hay en algún momento que debió decir, creo que en Super, de que le gustaría conocerlo, ¿vale? Y bueno, pues en este momento recuerda a su padre, recuerda a su madre y me parece súper chulo. Fijaos la familia de pulpos. Bueno, de sepias, son unas sepias esto, ¿no? Si no me equivoco. Yo es que no soy muy de pescados, ¿vale? Información de, bueno, publi de One Piece, Film Red y diferentes mangas de Dadan y más cosillas, ¿vale? Esto suele ser el típico panfleto de publicidad que nos da Sueisha en sus mangas. Tenemos también un poco de Jutsu y de Sakamoto Days. Manga muy chulo, que se usan las series de comedia, os lo súper recomiendo, el de Sakamoto Days. Y, pues bueno, seguimos avanzando. Y pues tenemos la pelea al completo de Bardock contra Gas, que mola muchísimo. Aquí, momento súper épico en el que Bardock no quiere ayuda del dragón y pide que sus hijos salgan sanos. Y eso creo que fue lo que salvó a Goku de la destrucción y a Raditz. Lo que estamos comentando todos por redes en su momento, cuando salió el capítulo. La gran transformación de Gas. La transformación súper chula, súper épica. Pelea de Bardock, el power-up que tiene Bardock con esa aura que parece de Super Saiyan. Que creo que en el manga color, al igual, no sé si lo han sacado ya, ¿eh? Pero posiblemente nos sorprendan y saquen ahí una aura parecida a la peli de Slug, ¿vale? Decidme vosotros en comentarios qué os parece. Monite cuando se va a Bardo, aquí deja su scooter. Y, bueno, seguimos avanzando. Y, bueno, aquí ya Goku recordando un poco su familia. Tiene un leve recuerdo. Vegeta le dice... Le dice algo de su padre. Monite les cambia la ropa y les pone esta. Luego veremos al final del capítulo que les pone también otra más, diferente. Ya que nos añaden escenas extras. Ojito, este momento espectacular. El Ultra Ego y el Ultra Instinct. La transformación de Vegeta es guapísima. Me flipa. Y ver los dos juntos pelear es increíble. Tengo muchísimas ganas de que saquen ya cartas de esto. Videojuegos. Todo, por favor. El anime. Ya, que vuelva. Que vuelva, por favor. Y, bueno, la verdad es que está muy bien. Y, bueno, aquí está la escena extra que os decía. En la que, bueno, Monite le dice que Vegeta, pues, que no quiere... Bueno, Vegeta no lleva esta armadura. No sé lo que le dice exactamente. No me acuerdo ahora mismo. Pero, bueno, sí que Goku le dice que su traje no lleva mangas. Y que es muy curioso verlo a Goku con mangas. Cambia muchísimo la apariencia del traje. Pero muchísimo. Y, bueno, Vegeta lo tiene fácil. Se le quita la armadura y ya está, como siempre. Y mirad esta ilustración que hizo para el Dokkan. Bueno, al menos el Dokkan lo aprovechó. Y diría que sí que la sacó para el Dokkan Toyotaro. Y tenemos un vídeo y todo en la página web oficial que os he dejado abajo en la descripción. Viéndolo como lo dibuja poco a poco. Y, bueno, hasta aquí sería el manga de Dragon Ball Super. La verdad es que está bastante bien este tomo número 9. Me mola mucho. Tengo muchísimas ganas de que lo saquen aquí en castellano. Para podérmelo leer otra vez más. Yo me lo estoy leyendo también en grapa. ¿De acuerdo? Así hago como una segunda revisión del manga. Y lo estoy disfrutando un montón. Cada vez queda menos. Cada vez se ponen más al día menos aquí en España. Decidme vosotros si en vuestros países están también al día. O están casi casi al día. Así que nada, saiyans. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis un muy buen like. Compartid el vídeo con muchos saiyans. Porque así me ayudáis a que el canal crezca. Ya sabéis que dándole like. Comentando. Y compartiendo. Hacéis que el vídeo se vaya compartiendo más por YouTube. Todo ese tipo de cosas me ayudan a que el canal siga creciendo. Y es lo que siempre os pido. Si hacéis ese tipo de cosillas que no cuestan nada. Me ayudáis a que el canal siga creciendo. Y me dais ese apoyo que siempre necesita cualquier creador de contenido. Así que bueno. Dicho todo esto. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis todos los links importantes. Tanto de mis redes sociales como de cosas curiosas que tenga el manga. Y pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.